Hola, soy Yasmín Pérez Alvarado de Trelew Chubut, Patagonia Argentina. Hago el trabajo de fotografía bordada hace tres años ya y básicamente el trabajo de fotografía es volver al pasado en el momento en que se tomó esa fotografía, intervenirla a través de los hilos, los colores y la textura y dejar un mensaje de resistencia, resistencia de volver al pasado hasta el momento de tenerla en las manos, perforarla y manifestar más allá de lo que la imagen nos está diciendo.